Hola, soy Renata Gatica, estudiante de Administración de Ecoturismo en la Universidad Andrés Bello. Elegí esta carrera porque siempre sentí una conexión especial con la naturaleza y quería encontrar una forma de trabajar en algo que me apasiona y al mismo tiempo contribuir a la conservación del medio ambiente. Lo que más me gusta de la malla es la combinación de cursos teóricos y prácticos que me proporcionan conocimientos tanto en turismo como en conservación ambiental. Esto me prepara de manera integral para trabajar en la industria de ecoturismo de manera responsable y sostenible. Destaco el enfoque de la Universidad Andrés Bello en sostenibilidad y conservación ambiental, lo que se alina perfectamente con mis intereses y objetivos profesionales en el campo del ecoturismo.